Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy te voy a enseñar a duplicar la tasa de FPS en pantalla para que puedas disfrutar de una experiencia fluida con tus juegos. Para conseguir esto instalaremos y usaremos la tecnología Fluid Motion Frames de AMD, pero antes de comenzar voy a explicar de qué se trata. Importante, hay que entender que se trata de una tecnología de programa que como tal no duplica los fotogramas en el juego, sino en la señal de salida del monitor. Esto lo hace replicando los fotogramas reales trabajados por la gráfica. Se trata de una interpolación de fotogramas, que lo que logra es sensación de mayor fluidez. Por lo tanto, Fluid Motion de AMD difiere de DLSS de Nvidia y de FSR de AMD, dado que estos últimos sí incrementan los FPS en el propio juego, bajando la resolución y trabajando con IA cada fotograma para que parezca que el juego se vea una resolución mayor, rellenando huecos en la imagen. Requisitos 1. Gráfica de la serie 6000 o 7000 de AMD Radeon. Se ampliará a más modelos. 2. Modo de juego en pantalla completa exclusiva, V-Sync desactivada y API DirectX 11 U12 activada. 3. Recomendable que el equipo pueda mover el juego a 60 FPS nativos, para evitar malos comportamientos. 4. Que el monitor sea capaz de reproducir una cantidad de FPS mayor que la que teníamos antes de activar Fluid Motion, para poder apreciar la diferencia entre el antes y el después. 4. Lista de juegos compatibles por el momento. 5. Ahora sí, vamos con la instalación. 6. Abrimos nuestro navegador de confianza y en la barra de búsqueda escribimos AMD Cleanup Utility y presionamos Enter. 6. Hacemos clic izquierdo en el resultado mostrado en pantalla. 7. Una vez dentro de la página, hacemos clic izquierdo en AMD Cleanup Utility para Windows. 7. La descarga comenzará inmediatamente. 8. Una vez descargado el archivo, lo ejecutamos con clic izquierdo. 8. Emergerá un mensaje, invitándonos a ejecutar el modo seguro. 9. No es obligatorio, más si recomendable. En mi caso, para no perder el ritmo del tutorial, hice clic en No. 9. Emergerá un nuevo mensaje de carácter informativo. Hacemos clic izquierdo en Aceptar. 9. AMD Cleanup Utility. 9. AMD Cleanup comenzará a ejecutarse. 10. Este programa realizará una limpieza exhaustiva de nuestro controlador gráfico actual y versiones anteriores que todavía puedan estar guardadas en el sistema. 10. Durante el proceso se experimentarán pantallazos negros, variaciones en el escalado y una disminución de la resolución. 11. Emergerá un nuevo mensaje informativo. Hacemos clic izquierdo en Finalizar. 11. Un último mensaje nos invitará a reiniciar el equipo. Hacemos clic izquierdo en Sí. 11. Una vez reiniciado el equipo, abrimos nuevamente nuestro navegador. 12. En la barra de búsqueda escribimos Fluid Motion Frames Driver y presionamos Enter. 12. Hacemos clic izquierdo en el resultado mostrado en pantalla. 12. Una vez dentro de la página, hacemos clic izquierdo en AMD Software Adrenaline Edition Technical Preview Driver for AMD Fluid Motion y un largo etc. 13. La descarga del archivo comenzará automáticamente. 14. Una vez finalizada la descarga, hacemos clic izquierdo sobre el archivo descargado. 15. Se abrirá el asistente de instalación. Seguimos los pasos predeterminados que él nos presente. 15. Una vez finalizada la instalación, abrimos AMD Software Adrenaline. 16. Durante nuestros primeros pasos, tendremos la opción de hacer una configuración rápida a nuestro gusto. 16. Una vez en el menú de inicio, nos desplazamos a la opción Juegos. 17. Seguidamente, hacemos clic izquierdo en Gráficos. 17. Una vez dentro, activamos AMD Fluid Motion Frames. 18. Para los más curiosos, cabe señalar que un icono de información nos permite acceder a una breve explicación sobre esta funcionalidad. 18. El último paso es comprobar que realmente funciona. 18. Para poder hacerlo, es necesario monitorear el juego con la herramienta propia de AMD Software, ya que ésta nos mostrará los FPS de salida. 19. Cualquier otro programa de monitoreo nos mostrará solamente los FPS nativos en el juego. 19. Para mostrarlo íntegramente, decidí monitorear Red Redemption 2, utilizando MSI Afterburner y la utilidad de AMD simultáneamente. 20. De este modo, se puede ver en tiempo real los FPS en el juego y estos mismos incrementados por 2 en el monitor. 20. Dentro de AMD Software, hacemos clic izquierdo en Rendimiento. 21. Una vez dentro, hacemos clic izquierdo en Superposición. 21. A continuación, hacemos clic izquierdo en Activar Superposición de Métricas. 22. Haciendo clic izquierdo en la opción Ubicación, podremos colocar el panel de métricas donde demás deseemos. 23. En mi caso, seleccioné Arriba a la derecha. 24. Acto seguido, abrí MSI Afterburner. 24. Aunque no es objeto de este tutorial mostrar los ajustes de esta aplicación, ya que solo la uso para mostrar la comparativa entre los FPS del juego y los FPS de salida con Fluid Motion Frames, y que realmente funciona. 25. Al ejecutar Red Redemption 2, este se abrió en modo ventana. 25. Esto impidió que en un primer momento AMD Fluid Motion se activara, por lo que se podían ver los mismos FPS en el juego que en el monitor, tal y como podemos observar en los programas de monitoreo. 25. Recordemos que es necesario tener la pantalla completa exclusiva, DirectX 11 o 12 activado, y la sincronización vertical desactivada. 25. De hecho, al acceder a AMD Software se podía ver una advertencia. 26. Me dispuse a acceder al menú de configuración del juego, para activar la pantalla completa exclusiva. 27. Igualmente, comprobar que los otros ajustes eran los adecuados. Amén. Una vez seleccione los ajustes necesarios para que funcione Fluid Motion Frames, aplique los cambios. Y por fin, se hizo la magia. Como podemos observar, en el programa de monitoreo de AMD Software se muestra el doble de FPS que en el programa MSI Afterburner. En cuanto a mi experiencia, cabe afirmar con satisfacción que el juego se hace mucho más fluido. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.